Gracias al llamado anónimo de la comunidad, personal del OS7 de Carabineros comenzó un trabajo de investigación que logró dar con la captura de un individuo de 34 años que tenía en su poder un kilo de marihuana prensada lista para ser comercializada en los sectores céntricos de Cartagena y aprovechar así el aumento de turistas que por estas fechas llegan hasta el litoral central. La droga equivale a cerca de 5.000 dosis de marihuana. El subcomisario de Yoyo, Capitán Constantino Romero, se refirió a los detalles de este operativo que dejó fuera de circulación un número importante de droga. Personal del OS7 de San Antonio en el sector de Cartagena a raíz de una investigación realizada por un equipo investigativo de inteligencia lograron la detención de un sujeto de alrededor de 34 años quien era proveedor a los microtraficantes del sector de marihuana logrando una incautación de un kilo de marihuana prensada que es equivalente a 5.000 dosis que son comercializadas en la población. El individuo fue detenido en la playa grande de Cartagena tras varios días de trabajo de inteligencia. Una vez más el aporte de la comunidad fue fundamental para conseguir sacar fuera de circulación la droga. Le comunicamos a la gente y le pedimos a la gente una vez más que todas esas llamadas, esa información las otorguen al OS7 al nivel 135 o al nivel 133 porque sí tienen resultados positivos. Nuestro mejor aliado sigue siendo la comunidad. Tras la detención de este individuo todos los antecedentes y medios de prueba fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia.